Perdón que sea tan duro con usted, pero dice que usted no es juez, que no es autoridad para definir culpabilidad o no, pero pues hasta de perito me la hizo ahorita con lo del choque de Charrez. Bueno, porque yo creo, yo tengo derecho a creer cosas, ¿no, amigo? O eso tampoco. No, sí, pero le digo, entonces, ¿cree usted que es un pillo Mauricio Toledo o no? Es una creencia. Es una creencia. Yo le pregunto, en su creencia, en su opinión, ¿cree que es un pillo Mauricio Toledo, sí o no? Sí, creo que debe la justicia definirlo. Yo no soy juez, pero sí creo que es la justicia la que debe definir si es un pillo o no. Y si la justicia define que es un pillo, creo que debe ir a la cárcel, en efecto. Todo eso. Pero yo no tengo todas las pruebas en la mano. Yo no sé, sé que hubo un problema. Lo que yo sé de Toledo es que en Coyoacán hubo un grave asunto y que ahí se activa una golpiza y que el señor estuvo ahí en una operación política cuestionable. Es lo que yo sé de Toledo. La única información que yo tengo de Toledo es esa y de que se le está acusando de comprar unos departamentos, dos departamentos, en un lugar con un sueldo que no le alcanzaba. Eso es todo lo que yo sé, Toledo. ¿Usted sabe más? No sé, pues yo le pregunto a usted. Las autoridades tuvieron que haber presentado el caso ante ustedes para el proceso de desafuero. Me pregunta a mí si ustedes son los que deben de tener la información para tomar una decisión tan relevante. La información que tenemos en la comisión instructora que tuvimos es que él compró dos departamentos y no había ganado lo suficiente para comprar esos departamentos. Por eso lo estamos desaforando. Porque él compró dos departamentos y aparentemente el dinero que ha ganado en los últimos diez años no le alcanzaba para comprar esos dos departamentos. Ya lo desaforamos. Va a enfrentar la ley. Si ese señor no tuvo o robó o buscó dinero de otro lado para comprar dos departamentos, la ley lo va a poner en la cárcel. Y por eso yo creo que la comisión instructora está un poco débil el caso porque solamente lo están poniendo por eso. Bueno, usted puede opinar lo que quiera y yo puedo opinar lo que quiera, ¿verdad? Nada más pregunto. Perdón, no te oigo la pregunta, amigo. Nada más preguntas.